hola sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo para el canal en el vídeo del día de hoy les traigo una receta súper fácil muy deliciosa y es cómo preparar una piña colada entonces les quiero mostrar yo cómo la preparo les quiero decir también que la estaré haciendo sin alcohol pero si tú le quieres agregar un poquito de licor lo puedes hacer no hay problema pero la versión que yo te estaré mostrando en el vídeo del día de hoy será sin alcohol bueno para elaborar esta piña colada estaré ocupando una piña completa por acá tengo jugo de piña por acá también tengo crema de coco que será muy importante leche condensada unas cherries como pueden ver así que estas son las cositas que estaré utilizando para realizar esta deliciosa piña colada también no olvides agregar hielo al gusto bueno ahora sí empecemos con el procedimiento bueno entonces lo que estaré haciendo mis amores es partir la piña y bueno me estaré ayudando de este cortador de piñas para sacar la piña fácilmente listo de esta forma entonces mis amores como pueden ver por acá he agregado el hielo estaré agregando también el jugo de la piña también estaré agregando también estaré agregando también estaré agregando la crema de coco y estaré agregando y estaré agregando el juguito también este del de piña estaré agregando y por acá tengo también la leche condensada estaré agregando al gusto y ahora sí esto lo llevaré a licuar ahora mismo en la licuadora bueno entonces como pueden ver mis amores ya he batido esta mezcla de piña colada miren qué delicia como se ve así que la estaré sirviendo en esta piña claro que delicia súper delicioso bueno mis amores como pueden ver así han quedado estas deliciosas piñas coladas miren qué rica súper deliciosa acá la puse en un vasito y miren se ve súper rica también la verdad espero la puedan hacer y les guste la verdad es que súper fácil como les digo y la podemos hacer desde casa así que recuerden que nosotros nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye